Una complicidad de la defensiva Eso puede ocurrir Allí pareció atacar rápido Henry Rodríguez En los últimos 5 días, 522 de promedio Cuando aquí conecta por el campo corto Sepúlveda retira en primera Martínez para el tercer out del inning Uno completo en Maracay, 0 a 6 Con Pepsias que cuente esta temporada Semifinales previo a la inauguración de este tipo de situaciones Tercer doble play que fabrica la defensiva de Leones Apoyalo entre Villanueva y López Leones y Tigres por IBC Es un pelotero joven, como decía, de 22 años de edad Pero que tiene una gran conciencia de lo que es la zona de Estrada Pasó por zona buena el batazo de Sepúlveda No pudo Rodríguez Sepúlveda basta la segunda y llega parado Con un doblete Maltín Polar Con energía Maltín Polar ¿Y tú? ¿Ya tienes tu Maltín Polar? No lo ven así Pero normalmente es justo desde el día que elimina un equipo Allí comienza ya el trabajo para el próximo año El segundo out lo realiza Wilson García sin asistencia Conecta a Peps por el campo corto Ahí está Sepúlveda En combinación con Tobar el tercer out del inning Siete entradas formidables de Frank López Por el campo corto de frente Tiene Sepúlveda Levante el piconazo Mendoza en buena forma Y se produce el tercer out del inning Una para los Tigres En la alta, en la parte baja del octavo inning Y cuando tenemos ocho completos Caracas gana tres carreras por una Las pizarras de Pepsi Con Pepsi as que cuente esta temporada ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!